muy buenas chicos antes de comenzar con el vídeo aquí os traigo un pequeño anuncio muchos de vosotros me preguntáis que dónde podemos adquirir un buen menú de pago totalmente asequible y que los métodos de pago sean fiables y seguros al 100% pues chicos os invito a que entréis a la página de crispymod.com porque la verdad que es una de las mejores páginas que existen hoy día crispymod.com consta con muchos métodos de pago y también consta con un soporte técnico las 24 horas del día si seguimos bajando para abajo chicos vamos a encontrar una serie de mod menú a un precio increíble chicos también es una de las mejores páginas que ha obtenido las mejores reseñas de usuarios os dejaré la página web de crispymod.com y el cupón de descuento en la descripción del vídeo y también los comentarios fijadas así que chicos no sé a qué estáis esperando entrar ya a crispymod.com y adquirir ya vuestro pedazo de mod menú así que nada chicos dicho esto dentro vídeo muy buenas chicos espero que estéis muy pero que muy bien porque hoy os traigo cómo crear una magia slot aquí chicos lo que vamos a necesitar va a ser la planta del taller de la arena y la planta del taller de la arena debemos de tenerla llena de vehículos pero un espacio tiene que ser una moto es decir tenemos que tenerlo todo lleno de vehículos pero también necesitamos tener una moto en la planta del taller yo en mi caso voy a usar esta de aquí la que usaba cuando grabé el método de cómo duplicar solo ya que la tengo ahí en la que voy a usar también chicos vamos a necesitar la suscripción del casino para que para tener disponible lo que es el aparcamiento del casino también chicos vamos a necesitar el club nocturno con el sótano b1 aparte de todo esto chicos vamos a necesitar también una bmx lo que vamos a hacer chicos nos vamos a ir a internet viaje y transporte pedal and metal y vamos a comprar bmx vamos a comprarla en un apartamento solamente vamos a llenar un apartamento de bmx es decir solamente entran tres bmx las vais a comprar en un solo apartamento una vez que ya hayáis comprado todo y tengáis todos los requisitos también vamos a necesitar un amigo que nos ayude ahora sí que sí chicos vamos a llamar un vehículo este vehículo no lo vamos a perder no preocuparos que este vehículo no se pierde mucha gente se asusta por si veis este vehículo se pierde no se pierde chicos vais a ver que yo voy a pedir un vehículo modeado en este caso voy a pedir el centor aquí chicos una vez que nos llegue el vehículo nos vamos a subir en el vehículo y nos vamos a dirigir al casino donde estará nuestro amigo esperando este método seguramente os suene chicos porque este método os lo grabé para duplicar placas limpias que tenéis el vídeo en el canal pues también se puede usar este método para crear un myslog que es lo que os traigo hoy día vamos a dirigirnos al casino que estará nuestro amigo allí esperándonos y una vez que lleguemos al casino nuestro amigo se va a subir en nuestro vehículo con nosotros una vez que nuestro amigo se suba en nuestro vehículo con nosotros nosotros lo que vamos a hacer vamos a entrar dentro del aparcamiento del casino vamos a entrar dentro y aquí chico automáticamente nos va a bajar a los dos del vehículo una vez que nos baje a nuestro amigo y a nosotros del vehículo lo que va a hacer nuestro amigo se va a subir de conductor en nuestro vehículo nuestro amigo tiene que permanecer dentro del vehículo hasta que nosotros le avisemos nuestro amigo no puede bajarse del vehículo en ningún momento tiene que permanecer dentro del vehículo aquí chicos lo que vamos a hacer vamos a salir del aparcamiento y nos vamos a dirigir al club nocturno yo aquí lo que voy a hacer voy a coger el coche de mi amigo también podéis coger un coche de la calle lo que no podéis hacer chicos solicitar un vehículo personal puesto coger un vehículo de la calle o el vehículo de vuestro amigo para dirigirlo al club nocturno vamos dirigiendo al club nocturno y lo que vamos a hacer una vez que lleguemos al club nocturno va a ser entrar al sótano b1 de nuestro club nocturno vámonos para allá la verdad chicos que este método bastante rápido fácil y sencillo de hacer no tiene mucha complicación aquí chicos una vez que lleguemos a nuestro club nocturno esta parte la verdad que no la he puesto en cámara rápida vamos ahí lo que vamos a hacer chicos vamos a entrar dentro del sótano b1 vámonos para allá vamos a entrar dentro aquí chicos vamos a entrar en el sótano b1 y antes de nada chicos antes de hacer aquí nada lo que vamos a hacer vamos a abrir el menú de interacción y vamos a poner las actividades en mostrar ya que mucha gente me dice que no le salen las actividades en el mapa abrimos el menú interacción nos vamos a opciones de iconos en el mapa y en actividades lo que vamos a hacer chicos la vamos a poner toda en mostrar para que no aparezca en el mapa ahora sí que sí chicos nos vamos a subir en la speed le vamos a dar cruzeta derecha y vais a ver que se va a quedar congelada la pantalla aquí chicos le vamos a dar opción círculo y le vamos a dar triángulo para poder bajarnos de la speed y como veis ya podremos mover aquí chicos lo que vamos a hacer vamos a abrir el pausa le vamos a dar a la x para abrir el mapa y le vamos a dar una vez al panel táctico para que para que no salgan las actividades como estáis viendo aquí en el caso de que estas actividades no os aparezcan no preocuparos chicos vais a online actividades jugar actividad creadas por rostar aquí me he equivocado yo me he ido a marcada creadas por rostar carrera acrobática y vais a seleccionar cualquiera vais a iniciar cualquier actividad chicos aquí en este caso como a mí si me salen me voy a teletransportar a una actividad cerca de la arena world nos vamos a posicionar encima y le vamos a dar cuadrado y x una vez que la actividad se esté iniciando vamos a buscar a anahuasco chicos si nos salta esta alerta que vais a ver ahora si queremos ser el anfitrión o buscar una actividad le vamos a dar círculo para ser el anfitrión chicos sí o sí vamos a esperar a que nos cargue la actividad y una vez que nos empieza a cargar como estáis viendo ahí vamos a darle botón ps nos vamos a ir amigos nos vamos a ir a buscar y vamos a buscar a una persona que se llama anahuasco de 4 quedaros bien con el nombre chicos porque hay mucha gente que me pregunta que cómo se escribe anahuasco ahí lo tenéis chicos anahuasco de 4 nos va a aparecer el primero de todos vamos a clicar en su perfil nos vamos a ir a información general y aquí chicos información general nos vamos a ir donde dice jugando ahora y aquí chicos le vamos a dar a unirse se me ha olvidado deciros chicos que tenéis que estar en puntería asistida ya que anahuasco es puntería libre aquí una vez que nos arte la primera alerta la aceptamos y la segunda la cancelamos chicos ahí estamos y ya estamos teletransportados una vez que estemos teletransportados aquí cerca de la arena world lo que vamos a hacer vamos a ir andando a nuestra planta del taller no cogemos ningún vehículo chicos vamos andando una vez que entremos a la planta del taller lo que vamos a hacer aquí chicos es muy sencillo nos vamos a subir en la moto vamos a dirigirnos donde tenemos la moto y nos vamos a subir en la moto vámonos para allá y nos subimos en la moto aquí chicos le damos cruzeta derecha para acceder al taller y una vez que estemos dentro del taller lo que vamos a hacer chicos aquí le vamos a dar círculo y salir de la arena world le damos a salir de la arena no le hacemos ninguna mejora ni nada chicos no le hacemos nada directamente círculo y salir de la arena una vez que estemos aquí fuera chicos lo que vamos a hacer aquí vamos a llamar al mecánico y vamos a solicitar una bmx es decir una bicicleta vamos y llamamos al mecánico y vamos a solicitar una bmx yo en mi caso los tengo en el eclis ático 3 una vez que solicitemos la bmx una vez que le demos a la x vamos a contar 10 segundos cuando hayamos contado los 10 segundos le vamos a decir a nuestro amigo que se abaje de nuestro vehículo ahí estamos le damos a la x y aquí chicos contamos 10 segundos a los 10 segundos le vamos a decir a nuestro amigo que se abaje del vehículo y vais a ver como la placa de la moto va a cambiar es decir la matrícula va a cambiar automáticamente vamos a esperar a que nuestro amigo se abaje del vehículo y una vez que nuestro amigo se abaje del vehículo ahí lo tenéis chicos la placa cambiada y ahora lo que vamos a hacer vamos a entrar dentro de la planta del taller de nuevo vamos a entrar dentro planta del taller nos va a decir que el taller del arena world está lleno le vamos a dar a aceptar y ahora chicos lo que vamos a hacer vamos a reemplazar la moto vamos ahí vamos a esperar a que nos cargue buscamos donde estaría la moto aquí estamos la reemplazamos chicos le damos dos veces a la x vamos ahí la reemplazamos vamos a buscar a ver ahí estamos en la moto chicos si o si tiene que ser reemplazar la moto le damos dos veces a la x y ahora vais a ver chicos como está el espacio en invisible porque es tan invisible porque la bmx no se ve en la arena world por eso aparece el espacio en invisible chicos ahora lo único que vamos a hacer vamos a salir fuera de la arena world y vamos a meter un coche de la calle cualquiera chicos un vehículo que nos permita entrar dentro del taller de la arena ya sabéis que no todos los vehículos nos deja guardarlos chicos si o si tiene que ser un vehículo no vayáis a coger una moto chicos cogerme un vehículo vamos a coger un vehículo y lo vamos a meter dentro de la planta del taller vamos ahí vamos a entrar dentro de la planta del taller y ahora chicos una vez que entremos vamos a pisar la bmx es decir este vehículo lo vamos a poner en la posición donde tenemos la bmx que será la posición donde antes estaba la moto como estáis viendo ahí ahí pone bmx nos posicionamos encima le damos dos veces a la x para sustituir lo que es el vehículo de la calle por la bmx y listo chicos ya tendríamos nuestra magia totalmente creada chicos ya tendríamos nuestro vehículo de la calle que sería nuestra magia nuestro vehículo mágico chicos como vamos a comprobar si es verdad que ha funcionado la magia muy sencillo chicos lo que vamos a hacer vamos a sacar el teléfono nos vamos a ir a internet y lo que vamos a hacer vamos a entrar dentro de la página web de arena world y vamos a comprar un easy vamos a darle vehículos que se pueden mejorar compramos un easy classic y lo ponemos en la posición de ese vehículo que acabamos de meter chicos es decir del vehículo de la calle vamos ahí lo ponemos en la posición del vehículo de la calle es decir donde tenemos nuestro magia y ahora chicos lo que vamos a hacer vamos a esperar a que nos llegue nuestro easy como veis chicos el proceso bastante rápido bastante fácil de hacer para crear una magia aquí chicos vamos a ir a ajustes a red y nos vamos a quedar aquí le vamos a dar doble botón ps para volver al juego y aquí chicos vamos a comprobar que estemos posicionados en conectar internet y desconectar internet le damos doble botón ps para volver al juego chicos ahora sí que sí vamos a esperar a que nos llegue nuestro easy classic y vamos a hacer nuestro último paso que es comprobar si la magia funciona si no queréis hacerlo así chicos porque es mucho lío porque hay mucha gente que no sabe hacerlo quitando internet podéis comprobar vuestra magia modificando un vehículo os bugueáis con securoser e intentáis hacer una magia chicos y así comprobáis si funciona aquí chicos nos vamos a subir en el easy y le vamos a dar cruceto derecha para acceder al taller una vez que estemos aquí le vamos a hacer la mejora chicos del arena world vamos a ver le damos mejorar en a world future shock easy le damos una vez a la x y aquí chicos una vez que nos ponga que seguro que quieren modificarlo le vamos a dar a la x y rápidamente desconectamos internet y lo dejamos desconectado es decir le vamos a dar a la x y una vez que nos ponga si seguro que quieren modificar el vehículo le vamos a dar de nuevo a la x chicos y rápidamente doble botón ps desconecto internet doble botón ps y vuelvo al juego la verdad que puede ser un poco curioso pero es bastante fácil chicos aquí le vamos a dar a la x conforme veáis que se descuenta el dinero desconectamos internet lo dejamos desconectado y volvemos al juego aquí chicos no vamos a conectar internet hasta que no veamos que la nube parpadea vamos a esperar a que la nube parpadee y una vez que la nube esté parpadeando lo que vamos a hacer chicos vamos a volver a conectar internet vamos a ver vamos a esperar a que la nube cambie ahí estamos doble botón ps y conectamos internet de nuevo aquí chicos nos va a llevar automáticamente al modo individual una vez que estamos en el modo individual lo que vamos a hacer chicos vamos a entrar a gta 5 online en este caso a una sesión por invitación una vez que entremos a la sesión por invitación chicos deberemos de tener nuestro easy clásico con el interior golden secret si no lo tenemos con el interior golden secret la magie no la habéis creado chicos deberéis de repetirlo todo si os aparece con golden secret ya tenéis vuestra magie totalmente creada chicos ahí lo tenéis chicos como veis tenemos nuestro easy con el interior golden secret chicos ahí tenemos nuestra pedazo de magie pues nada chicos espero que os haya gustado este pedazo de vídeo no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita los que seáis nuevos y nada chicos bendiciones para todos bendiciones para vuestra familia y nos vemos en un próximo vídeo chicos así que sí que sí adiós y y y y